No sabe usted, quiero volver a verte, quiero atrasarte, me ha visto otra vez, si me encontré, aunque te deseen, me ha sido cuidando, y eso no sabe usted, no sabe usted, no sabe usted, no sabe usted. La de mi gato es la lereña del juego, tira pa'lante y vas a ver como te dejo, cuando a por la calle bien guía, va aquí ya, quien la dijo bien ranquía, yo. La de mi gato es la lereña del juego, tira pa'lante y vas a ver como te dejo, cuando a por la calle bien guía, va aquí ya, quien la dijo bien ranquía, vamos. Tira pa'lante y vas a ver como te dejo, te dejo, y ella, tú le di pa' ti lea la vida, dejo esta lereña del juego, tira pa'lante y vas a ver como te dejo, tira pa'lante y vas a ver como te dejo, tira pa'lante y vas a ver como te dejo, tira que la joven. A ti que después de la pabellín se explota, dale cándela, dale cándela, para por ir que la pibu está bien puesta, dale cándela, dale cándela. A ti que después de la pabellín se explota, dale cándela, dale cándela, para por ir que la pibu está bien puesta, dale cándela, dale cándela. A ti que después de la pibu está bien puesta, dale cándela, dale cándela, dale cándela, dale cándela. A ti que después de la pibu está bien puesta, dale cándela, para por ir que la pibu está bien puesta, dale cándela, para por ir que la pibu está bien puesta. Miren verte, te quito un pequeño. La Andela, así se brilla. Y cuando más ella lo desea. Si te gandea, se busca con la vista. Si ves que te mendigues, porque te desea. La tigre devuelve la pabella y se desperta. Dale, cándela, dale, cándela. Para por ir que la pibueta que importa. Dale, cándela, dale, cándela. La tigre devuelve la pabella y se desperta. Dale, cándela, dale, cándela. Para por ir que la pibueta que importa. Dale, cándela, dale, cándela. Dale, mi gato, échale leña al fuego. Tira pa'lante y baja a ver como te dejo. Basta por la calle bien guía. Aquí ya, quien la dijo bien rantea. Dale, mi gato, échale leña al fuego. Tira pa'lante y baja a ver como te dejo. Basta por la calle bien guía. Aquí ya, quien la dijo bien rantea. Oye, mujer. Quiero volver a verte, quiero abrazarte. La vida es otra vez. Sin mi mujer. Aunque te dejo bien rantea. Y ya no sabés bien. No sabés bien. No sabés bien. No sabés bien. Gracias por ver el video.